bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de super mario 3d world y estamos ya en el mundo de bowser en la fase en la que se supone que va a ser la última que no lo sabemos tampoco antes nos ha engañado bastante pero bueno vamos a ello a ver me ha venido bastante justo las estrellas ya veis que sólo me han sobrado tres necesitaban 170 para poder abrir la puerta vamos a ello ascenso a la torre de bowser vamos a ver qué tal se nos da un que peligroso seguro bueno pues la torre es altísima por lo que estoy viendo ahí están todas las hadas arriba ya voy esperarme ahí está el carro que le hemos roto antes al pobre pero no sé por qué le digo el pobre que de pobre no tiene nada venga vamos tengo que decir que he tenido que volver atrás a unas cuantas fases para poder conseguir unas cuantas vidas porque estaba peladísimo y bueno que ya sabéis con este arte que yo tengo pues como muero muchas veces pues he tenido que suplirme de vidas venga vamos a ver que se cuece por aquí vale mira este aquí fuera de aquí hombre que aún me ha dado eh qué mala leche de verdad venga pues yo también te daba a ti no exactamente al otro pero a este sí a ver la haba no por favor dejadme pasar vaya por dios venga vamos para allá ya verás tú voy a quemar mira qué tontito estoy mira qué tontito estoy venga ahí venga ahí hasta luego lucas veo un tubo por aquí todavía no he visto ninguna estrella que extraño bueno madre mía madre mía que de cosas veo por aquí por lo menos hay unos gatitos aquí igual con un poquito de suerte me dan el traje mira también lo tengo por aquí si puedo coger uno de reserva pues mejor pues no esta gente le gusta mucho intentar tirarme así que fuera de aquí pesado ahí está la campanilla otra vez vale de reserva perfecto mira toad que hace aquí toad hola majo pues nada estás ahí solo por 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 estar vale pues había mejores sitios para estar ahí para o no nos acercamos a la torre peligrosamente qué bonita perspectiva venga pues vamos para allá no sé si aquí habrá alguna cosita por aquí pues parece que no llegó el momento de subir bueno muchos tubos veo por ahí una estrella vaya por dios bowser hijo que quieres ahora uy qué dices se va a hacer un gatito él también hombre pues está gracioso vaya pinchacos que lleva el tío no tengo muy claro aquí qué es lo que voy a poder hacer contra este a ver qué vas a hacer has saltado te has ido no sé lo que has hecho vamos a ver a que me va a ir persiguiendo que te juegas tiene toda la pinta no veo nada no veo nada ahora qué hace me quita cosas venga 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 ahí está la estrellita me la llevo en una de estas me va a hacer caer seguro aunque parece que sólo cae por donde hay nubes pues no más pronto digo una cosa y más pronto se cumple que no va a subir por aquí sí yo creo que sí venga llegamos a terreno más o menos seguro venga vamos allá arriba rápidamente debajo del pou ahí para pegarle un golpetón al culete qué bien hasta luego bowser vamos para arriba está subiendo el tío madre mía qué le ha pasado te pillé un salto míralo se ha duplicado como con las cerezas me había sonado a mí el ruidillo ese qué me estás contando dos bowser qué peligro vamos a coger el banderín vale muy mal ahí mal no lo siguiente pero qué hago con mi vida no lo sé ahora la verdad es que quería coger una reserva hasta luego que sale por aquí en medio mario qué surto qué dices bowser vamos a ver quiere saltar por favor mario así no así no así es evidente que no vale vale voy a morir voy a morir venga ese salto ahí estamos a ver vete de ahí bowser ahí así me gusta que me hagas caso voy a intentar engancharme ahí uff la idea de engancharme a la pared bueno me ha pegado tanto es así que voy a caer abajo del todo y morir el tío se ha triplicado bueno bueno vamos a ver hay que hacerlo un pelín más rápido no veo nada corre 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 barrio corre para arriba rápidamente ahí estamos bueno que viene uuuh qué liada he querido correr demasiado qué liada más gorda acabo de hacer ahí venga concentración lo malo es que ahora no tengo el mega traje gatuno y eso sí que me toca un poquito las narices me he subido arriba vamos a esperar que pase sí sí ahora ahí está uuuh qué liada como se triplica y hace cosas extrañas a ver a ver a ver si puedo cogerme ahí arriba sí por el momento ahí estoy uuuh qué sufrimiento qué manera de de padecer vamos para allá rápido Mario Mario que viene corre 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 Mario no hay más banderines así que como me maten ahora tengo que repetir y no me apetece la verdad jejeje corre Mario no veo nada corre Mario que no veo nada ohh esos pinchos ahí que justos Uy hay que saltar estaba empujando es como a ver ese 10 Retro por favor Pues bueno, le hemos pegado al Pou Dos Tres Cuatro ¡Oh! Bueno, se había cuadruplicado o quintuplicado el tío ¡Bowser malo! Mira las hadas, que contentas ellas Subimos a los cielos ¡Ay, qué bonito! Veo un sello ahí Que evidentemente, ya que está aquí tan cerquita Pues lo vamos a coger, claro ¡Ay, qué bonito! Pero que están ahí todas las hadas esperándome Bueno, da igual ¿Para qué quiero saltar por ahí? Si llevo el traje gatuno ¡Ahí está! ¡Esos 10.000 puntacos! ¡Ahí está! ¡Gracias! perfecto, pues hemos completado y bueno, pues creo que ya hemos terminado el juego, no lo sé ahora nos lo dirá imagino ¡Gracias! pues bueno chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy y como habéis visto, pues ya hemos conseguido terminar Super Mario 3D World nos ha costado mucho me ha costado algunas pantallas como digo, muchísimo he tenido que utilizar Power Apps de Invencibilidad el traje blanco el típico traje blanco, pero bueno al final hemos conseguido, después de no sé cuántos vídeos pasarlo y bueno, espero que hayáis disfrutado del juego, de la serie y de mis comentarios, como siempre pues, igual que lo he hecho yo que he disfrutado un montón con el juego y nada, nos vemos en el canal y en la siguiente serie que no sé en qué momento y cuál será pero bueno, que espero que estéis ahí y que os guste también, por supuesto y ya sabéis, si dais like, compartís o comentáis, os lo agradezco muchísimo nos vemos en la siguiente serie en el canal, ya sabéis, canal de Enrico2 un saludo a todos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!